hola bienvenidos exploradores de enigmas los invito a que aborden esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos hoy en este programa trataré el tema respecto de las naves de los dioses hace miles de años ya atrás ya existían según las revelaciones de diversos tratados de la cultura hindú surcaban los cielos de la actual india eran portentosas máquinas voladoras es una extraña revelación esta que vale la pena analizar en profundidad antes de llegar a una opinión más concreta sobre el tema realidad o fantasía entre todos llegaremos a una respuesta más general más cercana a la verdad absoluta balavata hay un escrito que dice venía a bordo de un bimana o bimana y sació su vida enviando un solo y único rayo en contra de la ciudad una enorme columna de fuego diez mil veces más luminosa que el sol se levantó y la ciudad quedó reducida a cenizas en el acto un escrito muy escalofriante por cierto y esto hace más de cuatro mil años atrás en lo que hoy es la india se desarrollaron acontecimientos fuera de nuestra comprensión actual un grupo de supuestas máquinas volantes eran utilizadas por los dioses y también por hombres que eran los elegidos por ellos en singulares batallas aéreas y desplazamientos que incluían este viajes a otros planetas así prácticamente sin dobles interpretaciones algunos de los libros más antiguos de la humanidad revelan lo que acontecían los cielos de la india de hace cuatro mil años atrás en ese pasado remoto en donde las supuestas rimanas o máquinas voladoras surcaban los cielos esas poderosas naves de las cuales se llevó a catalogar y haber varios tipos y alcances eran eran capaces de veloces desplazamientos y además de generar la destrucción de ciudades enteras con un poderoso arsenal este que poseían cada una de esas naves en mayor o menor medida si fuera necesario destruían digamos generaban una destrucción total este pero esto es verdad realmente pudo ser posible que hace cuatro mil años atrás hubieran construido o existido naves de ese estilo como como las estamos detallando ahora muchos piensan que sólo se tratan de mitos y leyendas este propias de la antigua cultura hindú sin embargo cuesta creer que solamente se trate de eso sobre todo cuando algunos tratados extensamente hablan de la forma y propulsión de las naves de los dioses así como la forma de pilotarlas lo que podría considerarse un completo este y exigente manual de vuelo en dichos en dichos manuales que supuestamente hablan de la de cómo pilotar dichas naves este se consideran los textos más antiguos de la india y tal vez de toda la humanidad el denominado rigmeda fechado por los expertos unos dos mil años antes de cristo se dice que el dios del sol viajaba en una vimana luminoso y otros dioses vuelan en carruajes vímanas con ruedas aunque también se mencionaban caballos y cabras que tiran de ellos no es menos cierto que en diferentes recopilaciones lisa y llanamente se dice que las naves escupen fuego y mercurio por sus partes traseras no en toda la antigua literatura hindú se los menciona por ejemplo no hay ninguna referencia ni en el ramaeana que vale aclarar que algunos textos sobre el tema se han ligado a él pero los especialistas lo niegan del siglo tercero de antes de cristo ni tampoco el famoso majabarata también de la misma época como si las naves hubieran desaparecido por completo al menos durante el periodo de su escritura sin embargo muchos siglos después en el siglo XII de nuestra era basándose en recopilaciones tan antiguas que se pierden en el tiempo el texto conocido como Bhagavata Purana habla de ellas y también recoge múltiples descripciones sostiene claramente haciendo mención de antiquísimas fuentes a las que identifica con precisión que había vímanas de diferentes tamaños y formas algunos eran como carros o carrozas y otros como asientos o tronos cuyos desplazamientos realizaban grandes velocidades sin necesidad de animales que tiraran de ellos por el cielo además tenían las posibilidades de subir a sus ocupantes a veces eran gente elegida del pueblo y otros y otras dioses directamente a través del aire también se puede constatar en diversas escrituras de antigüedad milenaria que hay cientos, tal vez miles de páginas dedicadas a la operación de aquellas máquinas que pudieran realizar sus desplazamientos y hasta utilizar su poderoso armamento fundamentalmente rayos y luces capaces de destruir otras naves y hasta ciudades completas hay un poema que las honra en un antiguo poema épico que muchos atribuyen a un escritor conocido como Balmiki pueden encontrarse varias menciones a los enigmáticos elementos voladores y hasta asegura que los utilizaban en la guerra que los dioses mantenían pero también había existían grandes naves para transportar a los dioses buenos como en el caso de Rama al comando de un carro llamado Pushpaka carro incomparable, resplandeciente como el sol y que marcha por sí mismo y que marcha por sí mismo que tal como se menciona después de cargar a sus generales, ministros, reyes, monarcas y guerreros daba la voz de partida Rama ordenó al vehículo que partiese perdón y el incomparable carro se elevó hacia el mismo seno de los cielos el carro volaba como una gran nube empujada por los propios vientos y la gente común que hacía algo de estas cosas ni siquiera ni los dioses ni los elegidos las personas comunes también lo menciona apenas la muchedumbre presurosa les vio llegar como un segundo sol y con tan rápida marcha el aire fue rasgado con potentes gritos de alegría lanzados por ancianos, mujeres y niños todos gritaban aquí está Rama aquí está Rama pero esto no es todo aunque lo creo bastante importante como para sembrar cierta duda razonable sobre aquellos antiguos mitos en una obra de carácter enciclopédico de unos mil años atrás el Samara Angana Sutradar donde se habla principalmente de arquitectura y que fue escrita por un tal Paramara Boja de la localidad de Dar se dedica íntegramente este a las yatras cuya traducción significa máquinas allí describe las naves de los dioses asegurando que escupen fuego y mercurio por sus partes traseras hay varios manuscritos mucho más antiguos que hablan de los motores de mercurio pero en este caso hace mención no solamente a su funcionamiento sino también a su forma y datos técnicos mucho más específicos la historia y la investigación aquí y allá lo hemos visto en diversas notas este plantea extrañas revelaciones esta es solo una de ellas algunos algunos pensarán que se trata solamente de una serie de leyendas y visiones nacidas en la fértil imaginación de un grupo de personas otros en cambio se verán ante una revelación que los lleva a preguntas aún más inquietantes los unos y otros habrán visto nacer su interés y sus descubrimientos en estas pocas líneas de texto este en este en este programa y por supuesto este a partir de aquí los todos los puntos de vista son bienvenidos porque entre todos los puntos de vista podemos acercarnos a una verdad mucho más grande que la que porta un solo punto de vista o dos o tres si aportamos este inteligentemente 10 20 30 100 mil puntos de vista seguro que entre todos llegaremos a una verdad más amplia bueno muchísimas gracias a todos por ver nuestro programa y si si les ha gustado por favor suscríbanse al canal y ponganle me gusta al vídeo chau